Hace mucho, mucho, mucho tiempo, hace mucho que fuiste mi novia. Cada que tomo con mis paisanos, siempre me recuerdan esa historia. Y aquellos felices momentos, otra vez vuelven a mi memoria. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, hace mucho que no veo tu rostro. Hace mucho que no voy al pueblo, porque tú te casaste con otro. Verlos juntos no soportaría, porque no se realizo lo nuestro. Hace mucho que fuiste mi novia. Una vez de mis composiciones, saludos.